¡Uy! ¡Ey! Sí, vio, ya encontraste comida No, nada Ando buscando, güey, pero no hay, literalmente no hay nada O sea, ni siquiera hay bolsas, no sé por qué me dijiste que buscar aquí, mira Me caigo, me caigo No, 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 hermanito No, pero se supone que tenga, a ver Deja comprar la luz de mi teléfono, a ver Ok, no hay nada, somos muy pobres, no tenemos comida Ay, ¿cómo le vamos a hacer entonces? ¿Y ese iPhone no está desbloqueado? Ah, entonces tíralo, ¿para qué no vamos a querer ese iPhone si no nos va a servir? No sé, a lo mejor le puedo intentar la contraseña A ver, 1, 2, 3, 4, 69, 69, 24, 7, 1, 2, 3, 4, otra vez Chivo, 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 están llegando personas aquí al restaurante, mira, mira, a ver, a ver Vamos a asomarnos Sí, Dani, en el mundo hay personas No, o sea, sí, baboso, pero se ve que tienen dinero ¿A quién le dice baboso? ¡Ah, enano! Estamos del mismo vuelo De hecho, estás más grande que yo, ¿qué te pasa? Ah, sí, sí, te vas, hermanito mayor Te lo dije, mira, mira A ver, ese anciano está aventando dinero A ver, vamos a asomarnos, vamos a asomarnos A lo mejor le gustan esos clubes donde avientan dinero What the fuck, ok, que son mafiosos, Dani No, son mafiosos, son multimillonarios Mira, 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 mira Con cuidado, con cuidado, con cuidado, chivo Aquí vendrán, aquí me van a comprar ¿Por qué quieres acercarte? ¿Qué tal si le robamos el coche y ya está? No, tiene llave O podemos esperarnos y a lo mejor llevarlos O sea, en plan que vayan a su casa y les robamos Y ya dejamos de ser pobres A ver, les voy a hacer un cartel, a ver Ok, mientras yo los espío, a ver qué hablan Que diga algo Adoptenme ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Erros Allí estuve comprando este, como el que se llama el Lamborghini Y me selló carísimo Muy Lamborghini A ver, me voy a secar más para escuchar al otro A ese palidito Y como te iba diciendo, efectivamente, yo me compré el Bugatti para ir los lunes a buscar a los chavales al colegio, ¿sabéis? Efectivamente Claro, 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 obviamente, ¿sabes? Yo, como el profesor no dejaba pasar a mi hijo en las clases, yo cogí, mira, le di 50.000 dólares Y listo, ¿viste? Solucionado Tiene dinero, chivo 50.000 A ver si me adoptan, güey, hice este cartel para ver si me adoptan Ok, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ya van a salir, ya van a salir Vamos, yo creo que ya se va a ir a nuestra casa Efectivamente, hay que decirle a los chicos esos que la arreglen Buenas tardes, una monedita Adóptenme, adóptenme, por favor Los podrían adoptar, por favor No, lo siento, no adoptamos plagas Cuéntame Ah, menos mal, nosotros no somos plagas Adóptennos Sí, estamos bañados Hasta aquí huele la pobreza, Pancracio ¿Lo huele? ¿What? Obviamente no podemos tener esta gente aquí ¿Qué? Oh, no, dice que huelimos a pobres, Silvio Dice este pedo aquí blanco Sabía que no tenía que juntarme contigo, maldito pobre Adiós, pobres Pero adiós Adiós, plebe Mira, se le cayó este maletín de dinero al señor Oh, se lo sacaste del coche, bien hecho Eh, señores, se les cayó esto Ah, dice que no lo regala Lo regala, no lo quiero Eh, mira, 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 mira Llévenselo Adiós para que se compren ahí un bocadillo o algo ¿Qué va a ser esta basura, Dani? Pues es que con eso No, 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 no Con eso podemos comprar No, no, chivio ¿Dónde te fuiste? No, no, dinero sucio Dinero sucio Va a tirar a la basura No, no lo tiene, baboso Tenemos Recuerda que tenemos que ir a su casa Tenemos que dejar de ser pobres Ah, se lo devolvemos No Oh Oh, tengo una idea Podemos ir hasta su casa a devolvérselo Y así dos pájaros de un tío Les devolvese el dinero Y les quitamos más dinero ¿Ya viste? Vente, tiburón Ah, perro Está sacando las técnicas prohibidas mexicanas Ok, jalo Te lo dije, ok, ok Pero, ¿a dónde se fueron? ¿Dónde viven? ¿Los viste? No, chivio Yo creo que Puede ser esa casa o no puede ser Tiene guardado el dinero, ¿verdad? El maletín todavía Ah, sí, sí, aquí está Ok, aquí Lo guardé en mi culo Los veo Perfecto, hermano Mira, mira Esta casa está Los veo De hecho, de hecho Oh, ojo Saca las pistolas, saca las pistolas Ah, no, no, todavía no No, no, no Ay, espérate Esa la sacamos para después Ya cuando Primero hay que ganar su confianza Están subiendo por ahí Están subiendo Que no escapen Tú también flotarás Tú también flotarás ¿Qué? En la casa ¿Traes? What the fuck Yo creo que sí Se ve casa de ricos Hay que decirles que ya Vale, voy a pedirles dinero Perfecto Vamos, le tocamos la puerta Le hicimos que Venimos a tocarles una canción Y entramos y le robamos el dinero Tú los distraes, chido Vale, vale Están entrando Todavía flotarás Ok, mira, mira Toca, 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 toca El timbre ¿Cuál es el timbre? Aquí, aquí Ahí se lo Cuidado ¿Qué? Te veo, te veo ¿Quién? Soy yo ¿Qué bien eso? A ti ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Hijo de tu madre ¿Cómo? Dile que abra en el garage Dile que abra en el garage Para la entrega Dami nos pija Buenas tardes O que si pueden abrir el garage No, voy a activar El nuevo seguridad Antipobre No queremos Ni enciclopedias Ni nada Ok Acabas de cerrar las ventanas Ah, ya las Ah, ya las Entonces tenemos que Tenemos que aplicar El plan B, Silvio Como Ah, mira Se abrió el garaje Listo, listo, listo Perfecto Ahora por ahí Ah, huevo Se rompió el momento No, Dari Pero cerraron el garaje ¿Ahora cómo salimos? Es que no vamos a salir, chivio Tenemos que matarlo Se me hace Sácate la roja Ahora sí, ahora sí Yo escuché que los mafiantes Tienen que lavar dinero Así que permítemelo Bienvenidos Oh, no Oh, no ¿Qué nos van a hacer? Vamos, arriba Oh, no, chivio, chivio, chivio ¿Qué hacen aquí? Veníamos a entregarle Su dinero Recuerden su maletín ¿Qué se les había caído? ¿Cuál veníamos? Veniste Vine a entregar Perdón, el maletín La grabadora es inteligente Permón Sí, mira, presiona el botón Oh, por Dios Tiene hasta un niño dentro Somos, somos abuelos Oh, no Por fin Pensaba que si no era la secuencia La que lo tenía Mamá, mamá, papá Uy, huele Ay, lo estoy cargando El niño, pobrecito Bueno, y ahora que lo adoptaron a él También yo podría Me podrían adoptar No ¿Tú qué güey? Pero Pero, ¿por qué? Mira, mira Cómo chupa Mira cómo chupa Ese experto en chupar Mira, mira Mira, mira ¿Por qué? Chivio, por favor Ay, le van a tirar dinero Ay, sí Qué buena vida Me cansa mucho Por eso hay que botar dinero Imagina este niño pobre de esta casa No me cae bien No, por favor, no No sean así Mátenlo Mátenlo Está apestando la casa Este muchachito No, pero yo también No, yo también quiero hacer rito Chivio Interesante ¿Qué haces aquí? ¿Otra vez tú? No, no, no What the fuck? ¿Por qué huele a pobre? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no, no El dinero, el dinero, el dinero, el dinero ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Chácalo ¿Qué dinero? Vete de aquí Me iban a ver aquí No me iban a ver aquí Ok La creación, ¿dónde se ha metido? Lo he visto aquí, pero ¿Estará en la caja fuerte? Ay, no Qué pedido este güey Tranquilo, niño Te va a gustar Ay, no Bueno, a ver Señores, señores, señores Ya, este es mi amigo pobre ¿Cómo estamos? ¿Y esto? Se le nota la cara, ¿no? Y esto es mi amigo la pistola Mamá huevo Dame el dinero Ya estoy harto de ser pobre Sí, no es el dinero Y estoy harto Tengo un globo ¿Pancracio? Yo no quería decirles, muchachos Pero es que esta no es nuestra casa ¿Cómo? ¿No es su casa? ¿Cómo? Entonces La secuestramos y la robamos Porque la señora está de viaje Ni somos ricos ni nada De hecho, estábamos efectivamente De viaje La señora, nosotros aquí ¿Qué hacemos aquí? Vámonos Ya no nos sirve Ahí nos vimos Soy la dueña Sígueme, yo conozco la salida Oh, no ¿Es por aquí? ¿O dónde queda? Sí, yo conozco la salida No sabes para dónde vamos A ti, perdí No, para aquí no ¿Acá qué hay? Ahí está ¡Oh, guajota! ¡Rápido, rápido! ¡Agarra el dinero! ¡Agarra el dinero! ¡Agarra el dinero! ¡Agarra el dinero! ¡Agarra, mira, mira! ¡Oh, oh! ¡Despérate, espérate, espérate! ¡Pío, pío, pío! ¡Ya me da la policía! ¡Un perro se está robando el dinero! ¡No, what! ¡Me vendiste! ¡Un perro que habla! ¡Mamá bicho! ¡No, la puerta se ha cerrado! ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡La puerta, la puerta! ¿Cómo la abrimos? Necesitamos abrir la puerta ¡Hay un cajín querido! ¡Aquí te ha acerado! ¡Me curo! ¡Muere, muere, muere! ¡Ay, me curo, me curo con el sofá! ¡Me curo con el sofá! Necesitamos que se abran las puertas ¡Por favor! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¡Chivio! Lo siento, no vamos a poder escapar Estamos rodeados y secuestrados Ahora vamos a grabar un vídeo muy interesante Para que no se pueda empezar con el show ¡Ay, no! ¡Chivio! ¡Me van a hacer cosas mías! ¡Ayúdame! Yo estoy en el garaje Con el coche Estoy robándolo ¡Está robando! ¡Perfecto, perfecto! ¡Prepáralo para la huida, Chivio! ¡Eso lo hago! Yo no puedo salir del coche Ni toques a ver el garaje ¿Y cómo me bajo? ¡No, no, no! Ni abrieron el garaje ¡Que te vaya bien! ¡No, no, no, no! ¡Taca, toca, toca! ¡Lo abrieron, pero! ¡El coche, el coche, el coche, Chivio! ¡No! ¡Ábrale! ¡Ábrale, por favor! ¡Ábrale! ¡No, no, no! ¿Cómo estás, guapo? Por favor, a mi garaje ¡Ven, que te vamos a poner una inyección! ¡Ven, que te lo ponga, ven! ¡No, Chivio! ¡Me está empezando poniendo no sé qué cosas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, lo lamento Buenas tardes Sí, hay un robo ¡Me voy! ¡Bola de ratones! Esta vida Esta vida de rico La voy a lograr yo solo ¡¿Adiós, por qué te vas?! ¡Me denunciaste! ¡No, mi coche! Ok Ahí, yo no tengo coche ¡Me voy!